Parise que la prestigiosa actriz Inés Esteves decidió destaparse metafórica y literalmente después de leer las críticas que Voces Anónimas hicieron maliciosamente sobre su cuerpo, ¿viste? Y en esta ocasión, lejos de cultivar su clásico bajo perfil, se defendió con un impactante y polémico mensaje. Rating cero. Inés Esteves se enojó y defendió sus lolas mostrándolas. Después de ser criticada por un escote en un evento, la actriz redobló la apuesta y se mostró al natural. Se nos jodan, pero no podía ser de otra manera, con inteligencia y con sentido del humor. Primero, esta imagen que tiene que ver con las fotos de sociales de una fiesta. Y el diario de la Nación la publicó, ven, como con otras celebridades. La Nación, el look de las famosas. Desastre o acierto, el increíble escote de Inés Esteves. La actriz sorprendió con un vestido geométrico que dejaba mucho a la vista. Los foros de comentarios son foros, ustedes saben, donde mucha gente amparada en el anonimato dice cualquier cosa. Amparada en el anonimato dice cualquier cosa. Respondió Inés Esteves a las críticas que hablaban de su cuerpo. Desde mi punto de vista, horrible, de adelante y atrás. ¿Alguien llegó a ver su última participación en teatro en otro estilo de vida? Ahí se acabó el mito de que es buena actriz. Sobre su escote y lo demás, afirmo que le doy. ¿Qué querés que haga? He comido mucho peor. Está divina, no entiendo que... Absolutamente divina. Es una mujer divina. Está insinuando, tampoco es una cosa... no tiene nada que ver con la grosería. No tiene nada que ver con la grosería. En redes sociales, Twitter, y donde aparece la posibilidad de opinar anónimamente. A veces son más agresivas las mujeres con las propias mujeres. Es verdad. Gorda y algún defecto físico. A veces son más agresivas las mujeres con las propias mujeres. Es verdad. Yo creo que hay un sector de las mujeres, no todas, que están frustradas. Es la verdad. Entonces, la venganza más cercana es a la mujer que tienen a la vista. Y así se mostró respondiendo con su torso desnudo en su cuenta de Facebook. Además, es muy divertido lo que dice. Ante vuestra inquietud acerca de mis glándulas mamarias y respetando sus opiniones, espero que logren respetar mis elecciones. Procedo a regalarles una imagen recién capturada, confiando en que el bullying que han ejercido contra esta servidora mermará o se incrementará en proporción directa a vuestra inteligencia, humor y sentido común. La gente es exageradamente violenta, maleducada, agresiva. Desde el animato. Caracara ninguno te dice estas cosas. Caracara ninguno te dice estas cosas. Todo traes en la red social. La porquería más grande de la humanidad. La crítica es destructiva. El objetivo es destruir la imagen del otro. Uno lo único que puede hacer es bloquear. Una actriz bellísima y talentosa como ella tiene que salir a defenderse de los que, no sé, que decían acerca de su belleza y de su elegancia en esa fiesta. Bien, por Inés Esteves desde acá. Inteligente y valiente el contraataque de Esteves, quien con fina ironía se desahogó de un original modo ante el cruel ciberbullying. Una mujer muy plantada, con muchísima personalidad, la conocemos en Esteves. No solo una fabulosa actriz, sino muy bien plantada en la vida. Claramente le afecta. Lo tomo con humor, pero le afecta al tema. Porque la verdad que todas tienen su zona débil. ¿Por qué tenés que bancarte una especie de bullying? La culpa es de la nación, en este caso, que permite eso. A veces leemos en portales de internet, dramático bullying contra un adolescente. Abajo los comentarios. ¿Y qué podías esperar de ese gordo morocho? El propio portal que titula contra el bullying permite que abajo 25 personas se descanso. Porque además critican al que sea. Además se puede cerrar a los comentarios. O sea, las notas de .com se pueden cerrar a los comentarios. Y muchas veces la nación lo cierra. Yo leo un portal. Mirá, yo debo decirlo. Yo debo decirlo. Porque es una... Por supuesto que no les va a quitar el sueño a ellos, pero yo hace rato adopté la decisión. Lo nombro, ciudad.com. Que yo lo leo como portal. Pero me pidieron una nota ayer o anteayer, mediante la gente de prensa. Le dije, no porque no... La verdad no me interesarán las notas a portales que hacen un show de los comentarios respectivos. No tengo ganas. Entonces, si hay portales que no abren los... Que necesariamente van a ser... Porque son... Por ejemplo, serán 150 personas en una habitación oscurita comiendo pancho. No importa. Pero ¿para qué? Es verdad. Porque además son comentarios que no tienen ni nombre, ni apellido, ni DNI. Me pasó con Infobae que les expliqué. La chica que me hizo la nota me dijo, no, no. A veces no abrimos los comentarios. Bueno, en ese contexto la hacemos. La hicimos. Y se abrieron igual. Nos equivocamos. Bueno, no hago más notas. Bueno, Ana Donofrio en la Nación muchas veces a las notas las bloqueaba. Bueno, pero ¿con qué criterio? Algunos... Claro. Cuando saben que viene... Cuando saben que... ¿Quién se salva, Ani? Nadie. ¿A quién trae a alguien? A Darín lo mataban el otro día. A nadie. Te fuiste a matar el hambre, no sé, por un tiempo o otro día. A Darín. Si hay un tipo querido. Sí, no. No, o abrir el juego y poner a alguien que discrimine los mensajes. Modere los mensajes. Cuando hay violencia o maltrato se elimina. No está regulado. La tendencia parece ser que el que se registra para comentar en las notas, en la vida, bien, bien. No está conforme con la vida que le tiene. ¿Cuál es el título de la nota de la Nación? Desastre o acierto. El increíble Scott de Inés Estevez. Es decir, ya llamaba un poco. Ahora, claro. ¿Qué opinas? A opinar. ¿Cómo un escote puede ser un desastre? Invita al debate la nota. Invita al debate la nota. Claro. Abajo. Para ver a la gente que edita el portal de la Nación como se viste y las tetas que tiene. Pero perdón, si vos querés invitar al debate y no querés hacerte eco de los comentarios malintencionados, es tan fácil como poner me gusta, no me gusta o no me importa. Punto. Ya está. Ahora, el problema no es el comentario. Y el problema es el tarado, perdón por la palabra o tarada, que hace el comentario y no tiene los ovarios o los cojones de firmarlo. Porque cuando uno hace un comentario tan ofensivo, tiene que ser lo suficientemente valiente, entre comillas, para poner tu nombre, apellido y tu DNI. Que el otro te pueda contestar de tú a tú. Claro, pero el comentario tiene nombre y tiene apellido, pero vos sabés el nombre, etcétera. ¿Y qué haces? No sé. ¿Vas a ir a buscar a la casa? A lo mejor tengo tiempo esa tarde, me los anoto a todos, me voy a una comisaría y les presento una denuncia. Sí, pero no existe ninguno, porque son todos anónimos. No, por eso mismo. Hay una forma que creo que la página de TN lo tiene, que es, te ponen la nota y después te ponen, me gusta, no me gusta, me irrita, me molesta, y te ponen los porcentajes de la gente que hace clic. Esa sería una opción, eso sería más lógico y sería una opción que no admite agravios. Ahora, de la otra manera... Hay un chico, miren al punto que llegó, hoy lo comentaba la gallega en la radio, hay un chico que es un amor, que parece muy inteligente, que tiene una forma de hablar muy artística, muy florida, para la edad que tiene, y que seguramente va a ser una cabeza brillante por lo que pinta, que es admirador del chico Liniers. Le tuvieron que ordenar, no sé si a, creo que a Google, que elimine los videos del chico. Sí, lo destrozamos. A YouTube. ¿Por qué? ¿A YouTube fue? A YouTube, YouTube. Porque al pibe le iban a hacer bullying hasta viejito, solo por su forma de hablar. Sí, sí, sí. Bueno, es una forma de que por lo menos la justicia se meta en esto. Pero vos viste que siempre atrás. No existe la prevención, en ningún caso, en este tampoco. A ver, a la gente grande, Inés Esteve se lo puede tomar, que de alguna forma se nota que le afectó, pero se lo puede tomar con un amor. A una chica de 15, no sabemos cómo. La arruinamos. No sé, nos parece que en algún momento habría que cuidarlo un poquito.